¿Os acordáis del juego del once ideal del diario El Marca? Aquel juego que creo que aún sigue vigente, que puntúa a los jugadores según el número de goles que hayan marcado en un partido, las asistencias... Pues bien, yo he descubrido un pequeño error en la página web oficial del diario. Y es que el programa, la página web, estaba habilitada solamente para contabilizar los puntos de los partidos que se jugaban los martes, los miércoles y los fines de semana. Pero hubo una jornada donde se jugó un partido el lunes. Y resulta que el partido terminó y tú tuviste un par de horas, tres horas, cuatro horas, en la que el sistema no recogía las puntuaciones de los jugadores. Por tanto, tenías un tiempo extra y una información extra a la hora de crear el equipo ideal. Por ejemplo, si en el partido se habían marcado tres goles si tú en el equipo ideal ponías al jugador o los jugadores que habían marcado esos tres goles ya partías con ventaja. Pues bien, yo esta tarjeta me la saqué en el año 2000 exclusivamente para aprovechar ese error. Que al final, tengo que decirlo, no lo... por pereza o por lo que fuera, pues no lo aproveché. Y esa pequeña anécdota es la que quería contaros. Espero que os haya parecido interesante y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!